Gracias, pues ya lo han oído. Joe Biden pide paciencia, pero la realidad es que todo el país sigue minuto al minuto en la evolución del conteo. Así es, José. El candidato demócrata Joe Biden mantiene su ventaja en el conteo, pero aún falta bastante por tabular. Julio Vaqueiro tiene lo más reciente. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo va el mapa electoral? ¿Qué tal, José? Felicidad. Pues estamos siguiendo de cerca los conteos en cinco estados que todavía están contando sus votos. Son estos, Nevada, Georgia, Arizona, Carolina del Norte y Pensilvania. En dos de ellos, el vicepresidente Joe Biden lleva la ventaja. En tres de ellos, el presidente Donald Trump. Pero esas ventajas se están acortando en algunos de estos estados. Los vamos a revisar. Están entrando nuevos datos de Pensilvania que está contando en este momento. Todo lo que se está contando en este momento son votos por correo. Lo que se contó el 3 de noviembre fue los votos que llegaron ese día y particularmente son votos de zona muy demócrata. La ciudad de Filadelfia, votos por correo que están favoreciendo a los demócratas. Esto es prácticamente un empate y con los votos que están entrando quizá la distancia se vaya disminuyendo aún más. Vamos a ver cómo están las cosas, si le parece bien, en Georgia, en donde también estamos recibiendo nuevos datos de los votos que están entrando. El 98 por ciento, pero ese 2 por ciento que falta puede acortar la distancia. Porque mire usted, la diferencia que le está dando al presidente Donald Trump, la ventaja, son apenas 9 mil 500 votos más o menos. Y están entrando más votos por correo que se están contando en este momento de la zona metropolitana de Sabana. Quizá eso también pueda hacer que la distancia se vaya acortando. Nada está claro, cada voto está siendo contado. José, felicidad. Muchísimas gracias. Gracias.